El país estaría sufriendo la afectación durante estos días por la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional. El meteorológico informó que esta condición se extendería hasta el martes y ocasionará una disminución de la humedad, por lo que podrían disminuir las lluvias, pero podrían presentarse condiciones más ventosas, principalmente en la región norte. El polvo del Sahara es una masa de aire seca que llega a nuestro continente. Este cuerpo está conformado por minúsculas partículas de arena y de rico en minerales. Por lo general, julio y agosto son los meses en los que se da una mayor presencia de estas masas de polvo que llegan hasta Centroamérica.